En Cotuí, una delegación de bomberos norteamericanos visitan esta ciudad con el objetivo de capacitar a los hombres de la manguera en este pueblo de Cotuí. En diferentes regiones dependen del gobierno de los hombres de los hombres de Cotuí. Ellos confían en la ayuda de los gobiernos a las diferentes localidades que ellos van. We can provide the training that they need, but they need the tools and equipment from their leaders. Pueden proveer en los entrenamientos tácticos y físicos que tienen la vocación para el servicio, y que son líderes y son héroes, pero que no tienen el apoyo necesario de los gobiernos locales. Pregúntale cuál es el rango que ellos poseen. Él quiere saber el rango del capitán. Yo sé que él es el jefe de la delegación y es el jefe del cuartel del Distrito 5. Placum, 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 Placum. Sí, él es del Distrito 1 de Placum, Oklahoma. Or in Oregon, Oregon. Él es el jefe del cuartel bombero, que tiene muchísimas unidades. Son como ocho unidades que comanda. Él es un ingeniero. Paramedico. Y paramedico también. El entrenamiento que ellos van a proveer va a servir para que los bomberos estén mejor preparados en situaciones de emergencia y que puedan enseñar a otros lo que ellos aprendan aquí. I just want to thank all of Cotui for their hospitality. Y le dan la gracia a Cotui nuevamente por la facilidad de que le han presentado. En especial a Yolanda. 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 Luiz. Gracias.